A la vuelta de la esquina está el 25 de noviembre, ya saben, el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia contra la Mujer. En la Universidad Autónoma de Madrid no lo dejan solo en esa jornada, sino que ya vienen realizando toda una serie de actividades para concienciar acerca de este problema. Para hablarnos de ese programa de actividades y también de la función de la Unidad de Igualdad de la Comunidad de la Universidad Autónoma de Madrid, tenemos a su directora, que es Carmen Fernández Montraveta. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenos días. Encantados de charlar unos minutos. Gracias por invitarnos. Un placer y además para hablar de esta programación que, como decía, ya ha arrancado alguna de las actividades, pero son muchas las que se ha querido programar, ¿no?, con motivo de ese 25 de noviembre. Sí, la verdad es que hemos hecho un esfuerzo enorme, no solamente por parte de la Unidad de Igualdad de Género, que organiza algunas de las actividades, pero sobre todo lo que hace es coordinar las que se organizan en todos los centros, con el fin de evitar solapamientos, con el fin de evitar que en el mismo día y a la misma hora se produzcan varios eventos y también, como has comentado, con el fin de dar visibilidad a lo largo de todo el mes de noviembre a este problema social que tiene una enorme importancia y una importante trascendencia en la vida de muchas personas y de las que la universidad, obviamente, no es ajena. De hecho, directora, este próximo 19 de noviembre la propuesta que se lleva en ese programa es el acoso sexual en el álbito universitario. Sí, es una jornada que hemos diseñado como una jornada formativa en el ámbito de la sensibilización y de la concienciación a la que tú te referías antes, pero utilizando una metodología de formación tanto desde el ámbito jurídico como desde el ámbito psicológico como desde el ámbito sociológico, por un lado, para dar a conocer, es cierto que en este ámbito tenemos que tener muchísimo cuidado con la información que transmitimos, pero para dar a conocer, por un lado, las dimensiones del problema, por otro lado, para ayudar a reconocer las posibles situaciones que esconden o que pudieran esconder acoso sexual o acoso sexista y también para comunicar las formas de actuación internas de nuestra universidad y generales. En particular, está dirigido a cualquier integrante de nuestra comunidad, pero muy en particular a aquellas personas que pueden estar más próximas de funciones de atención a nuestra comunidad universitaria. Como decimos, será este viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, el acoso sexual en el ámbito universitario, que por cierto, el día 26 también hay otra actividad que tiene que ver y que va en esta línea, que es políticas y acciones contra el acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito universitario, comparando las experiencias de los campus madrileños. Ahí será una mesa de debate, ¿verdad? Sí, esta es la primera ocasión en la que la red de unidades de igualdad de género de las universidades madrileñas organiza una actividad conjunta y en la que queremos compartir nuestras diferentes experiencias porque las comunidades universitarias son diferentes, la dispersión de los campos también lo es, todas estamos dotadas de protocolos que la ley nos exige desarrollar, pero que además invertimos mucho tiempo y mucho esfuerzo en desarrollar y en aplicar y está orientada a compartir estas experiencias. Contaremos también con la presencia de una persona de la Comunidad de Madrid para compartir también qué tipo de acciones están llevando a cabo, en este caso, en el ámbito más específico de la violencia de género. Como decimos, no solamente en el ámbito universitario, estas actividades tienen que ver con ese ámbito universitario, sino también se ha programado toda una serie de iniciativas para reflexionar de la violencia de género en general, por ejemplo, con un taller de teatro sobre igualdad. Sí, esta es una actividad que ha partido de una iniciativa en la Facultad de Formación de Profesorado con una alta participación de estudiantes y que pretende, pues utilizando una metodología distinta, más participativa, pues el mismo objetivo que perseguimos con todas las actividades, que es dar a conocer la realidad de esta situación y que las personas que estén de alguna forma implicadas se sientan partícipes, no miren para otro lado y colaboren en el rol en el que tengan en ese momento asignado para que podamos prevenir, que es nuestro objetivo último, la existencia de este tipo de situaciones en nuestra universidad y también como institución pública de enseñanza que somos en nuestra sociedad. Como decimos, por ejemplo, este taller de teatro que será el martes 23 de noviembre, pero también tienen mucho peso las distintas conferencias. El mismo martes, el Latido de las Mariposas, el miércoles 24 será la conferencia de Ruta Marujamayo y las Sin Sombrero y el viernes día 16, los Patios Coeducativos como Recurso Didáctico contra la Violencia de Género. Tres conferencias distintas que también abordan aspectos distintos de la violencia. Sí, y sobre todo con metodologías diferentes que puedan ser más próximas, quizá menos convencionales en cierto sentido, más participativas y que ayuden a tomar conciencia de la existencia de este hecho. Y el día 25, existe un acto que también está recogido en nuestro programa porque trabajamos también con la Comisión de Igualdad de los centros del CSIC que están en el campus de Canto Blanco, de la Autónoma, que hay un taller también, pero sobre todo hay una serie de acciones en nuestro campo. Vamos a leer el manifiesto de la RUIGEU, vamos a repartir lazos para que la gente muestre su solidaridad con esta situación que viven tantas mujeres y también vamos a realizar una serie de actividades en todos los centros para visibilizar esta situación. Eso será el 25 de noviembre, toda una serie de actividades durante toda la jornada, incluso con performance, con seminario de prevención del acoso en el ámbito universitario, decimos el día central es el 25 de noviembre, pero que no se me olvide que el día 30 también habrá una actividad con la proyección del documental La Maleta de Marta. Esa será la actividad que cierre este mes. La actividad que cierre este mes, pero una de las actividades también más interesantes porque también se ha diseñado como una actividad participativa, en este caso en la Facultad de Filosofía y Letras, en las que en torno a un, en este caso documental, vamos a debatir, vamos a compartir nuestras experiencias en este ámbito general de la violencia de género, que para nosotras el acoso sexual es una forma de violencia de género. Todo esto, como decimos, con motivo de esta conmemoración del 25 de noviembre, pero me gustaría conocer cuál es la labor de la Unidad de Igualdad de Género durante todo el año, de esta unidad de la que usted es directora. Bueno, nuestra labor está definida por ley. Nuestra labor es promover las políticas que tiendan hacia lograr una efectividad en la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito que nos ocupa, que es el de la Universidad Autónoma de Madrid. Para ello realizamos anualmente evaluaciones, diagnósticos de cuál es la situación. Tenemos datos ya desde el curso académico 2008-2009, lo que nos permite conocer cuál ha sido la evolución de esta situación y sobre todo cuál ha sido el efecto, el impacto que han tenido las políticas que vamos incorporando. Y estas políticas están recogidas en un plan de igualdad. En el caso de nuestra universidad, estamos ya en el Ecuador del tercer plan de igualdad. Así que el próximo año nos tendremos que dedicar a la elaboración del cuarto. Y en este plan de igualdad se recogen una serie bastante amplia de medidas dirigidas a todos los colectivos para evitar cualquier forma de discriminación, sobre todo la discriminación indirecta, porque es mucho más difícil de detectar, pero también la discriminación directa. Y en particular y en este ámbito también se pueden encontrar los actos que diseñamos para el 25 de noviembre para crear cauces de prevención y de actuación en casos potenciales de acoso, para formar, para sensibilizar en este ámbito y sobre todo para asegurar que ninguna persona pueda ver afectada su vida académica por haber sido víctima de una de estas situaciones. Participamos de forma colaborativa con todos los centros a través de una comisión de políticas de igualdad y también con la representación sindical de las trabajadoras y los trabajadores a partir de una comisión que en este momento es una comisión de seguimiento del tercer plan y en otra fase, cuando elaboremos el cuarto plan, pues será una comisión negociadora. Ahí proporcionamos asesoramiento, hemos elaborado una guía para ayudar a intentar utilizar de una forma no sexista nuestra lengua y realizamos multitud de actividades de naturaleza formativa y en general tendentes a la sensibilización. Bueno, como decimos, la unidad de igualdad de género que trabaja durante todo el año, aunque se concentra mucha actividad este 25 de noviembre, no se la pierdan, que es interesantísimo cómo abordar la violencia de género esta problemática desde distintos aspectos y también con distintas metodologías, talleres de teatro, conferencias, debates, seminarios, proyecciones. Les animo a que conozcan más la programación y también la propia unidad de igualdad de género a través de la página web www.wam.es en la unidad de igualdad de género y también en sus redes sociales. Su directora es Carmen Fernández Montravetta y ha estado hoy con nosotros, por eso le damos las gracias por haberos ayudado a recorrer este programa. Gracias. Muchísimas gracias por invitarnos y muchísimas gracias por la difusión y os esperamos en cualquiera de nuestros actos a los que podáis acudir. Gracias.